Bueno chicas, pues quiero compartirles lo que fui a comprar al tianguis esta semana, ahora sí tuve tiempo de irme a surtir, ya saben que todo esto que yo compro es para una familia de 6 personas, estas son las carnes y fruta que compro para toda una semana, hay veces que me hace falta comprar más, pero pues ahí lo vamos comprando las semanas ya poquito, o sea ya es poquito lo que me hace falta, miren primero compré este apio que me costó 30 pesos, estas hojitas le gustan mucho a mi conejo podi porque yo tengo una mascota y ya las varitas yo las ocupo pues para hacer de comer, cuando pongo a cocer pollo pues le pongo una varita de apio para que dé sabor al caldo, o cuando hago ensaladas pues también le pongo apio, o cuando hago algún relleno de carne también le pongo apio, entonces para eso ocupamos este apio, de este fueron 30, también compré estas son acelgas, pero estas las compré exclusivamente para mi conejito podi, que ya también este lo incluimos aquí en las compras, estas acelgas, este ramito me costó 10 pesos, esto es para para él, también compré zanahoria que es esta que está acá, miren, aquí este fueron 2 kilos por 15 pesos, en las verduras, en las verduras, ah no este es de fruta, compré las frutas, ah pues en las verduras también compré, este es un kilo de papa, me costó 20 pesos, y la cebolla, este fue 2 kilos por 35, esto es lo que compré de verduras, también nopales, me costó 20 pesos esta bolsa de nopales, que trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 nopales, y están de buen tamaño, esto en sí va a ser la verdura que vamos a ocupar, jitomate no compré, porque no si se acuerdan que la semana pasada compré, creo que hasta, creo 5 kilos de jitomate, y todavía tengo bastante en el refri, ahorita les voy a enseñar lo que me sobró, voy a tratar de ocupar ese ya, si en la semana siento que me hace falta más, pues compramos más, o también si el martes, se llega el día de martes en el Soriana, y sale en oferta, pues voy a ir a comprar un poquito de, de jitomate, este, se acuerdan que les había dicho que la, la, esta como se llama, la lechuga estaba bien cara, pues sigue cara, esta me costó 40 pesos, pero en la semana voy a hacer una ensalada, o sea que si necesito comprar lechuga, esta me costó 40, y esta ya me costó más baratita, esta me costó 25, pero si está un poquito más maltratadita, este, voy a ocupar las que se, bueno, voy a tratar de rescatar las más bonitas, y las voy a unir junto con estas, porque esta si está bien bonita, y las otras, pues este, se las damos a podi, el no, el este, pues no, fíjense que no están tan mal, miren, por ejemplo, vamos a arrancarle uno de estos, miren, estos podi si se las come bien, y también cilantro, fíjense que ya bajó el cilantro, ahora me vendieron este racimito en 10 pesos, sigue igual a 10 pesos, pero ya me dieron más, que la vez pasada, la vez pasada 10 pesos, creo que me dieron la mitad de esto, y ahorita si ya me dieron más, que más compré, ah, si, también este, eh, pepino, de aquí fueron 40 pesos de 2 kilos de pepino, porque este, pues los hacemos en rodajitas, y les gusta mucho este a mis hijos, ah, también de verduras, compré 2 kilos de brócoli, para hacer una ensalada, estos arbolitos, los ocupo yo para hacer de comer, y estos tronquitos que están aquí, se los come muy bien, podi, le encanta este tronquito del brócoli, también estas hojitas verdes que ustedes ven aquí, le gustan un montón, de estos 2 kilos de brócoli, fueron 35 pesos, y, eh, de estas espinacas fueron, creo que 30 pesos por las dos, creo que sí, ah, no, 25 pesos, porque me dijeron, una 15 o dos por 25, y compré estos dos manojos, y de fruta, compré, este, de esta, como se llama, tuna, porque ya se viene la temporada de tunas, estaba a 2 kilos por 30, un kilo de ciruelas en 15 pesos, y también un kilo de fresas en 30 pesos, bueno, pues eso es de fruta y verdura que vamos a estar ocupando esta semana, ahora sí, nos vamos acá para las carnes, miren, este es longaniza, de aquí fue medio kilo de longaniza, es que vamos a hacer unos sopecitos, de aquí fueron 60 pesos, bistec, este es, eh, bistec de bola, cortado en cuadritos, para hacer un bistec con verduras, eh, compré un pollo entero, que es este que está aquí, esta pechuga me la dieron así nada más partida a la mitad con piel, para hacer unos taquitos dorados de pollo, y estas piezas del pollo, las alas, el guacal, las patitas, las piernas, los muslos, las voy a hacer en un, este, pollo en guajillo, con opales y papas, y aquí compré unos muslos aplanados, para hacer unos muslos asados, con arroz y ensalada, este, pues sí, nada más vamos a ocupar esto de carnes, ahora por acá compré en la tienda, varios quesos, miren, es este queso Oaxaca, que se ve aquí, para hacer unas quesadillas, aquí se ve queso manchego, para hacer unos molletes, y acá abajo, miren, este es queso panela, para hacer este, ah, para rayarlo, para hacer este, los taquitos dorados de pollo, vamos a rayarles quesito, y también para hacer unas verduras con queso, del, ay, ya no me acuerdo de los precios, ahorita les voy a mostrar el ticket, y también iba a comprar salchichas suelta, pero no había, entonces compré un paquetito de estos de fuz, de salchichas con pavo, y este me costó 24 pesos, porque en un desayuno voy a hacer huevo con salchichas, y pues sí, compré este, huevo no compré chicas, porque en la semana compré este, fueron, creo que compré 3 kilos, y miren, todavía me sobró, es que no me acuerdo si no me alcanzó este, la semana, o no compré, no recuerdo por qué, pero el chiste es que hace como 3 días compré 3 kilos, y miren, todavía tengo bastante, nada más creo que ocupamos ayer y hoy, y, pero fíjense que yo sí siento que me va a hacer falta como un kilito más, miren, sí son como 2 kilos, más o menos, pero sí me va a hacer falta un kilo más, porque creo que tenemos 2 o 3 desayunos con huevo, y pues sí chicas, esto es lo que vamos a estar ocupando para la semana, ah, me falta comprar las tortillas, y me falta comprar leche, pero ahorita ya es tarde, ya no, pues no alcancé tortillas, y la leche, pues hoy no me toca, ya cuando me toque estaré comprando leche, y vamos a hacer cuentas de cuánto es lo que gasté ahorita, bueno, pues miren, aquí ya hice las cuentas de lo que estuve gastando, lo que está en negro es lo que no tenía contemplado comprar, son los extras que siempre compro, ya ven que luego me salgo de mi presupuesto, y ahora de extra compré esto, porque es comida para podi, y de esta semana me gasté $1,109, pero todavía falta comprar los bolillos, porque voy a hacer molletes, y aparte aquí en una cena tengo tortas, entonces sí me hace falta comprar bolillos de tortillas, ahorita como que ya le bajamos a las tortillas, y ya nada más estoy comprando como 2 kilos a la semana, porque yo ya le bajé a las tortillas, ahora sí, y pues luego cuando mando lonche con mis hijos, pues no les mando tortillas, entonces nada más son las que comen aquí en la casa, de leche todavía me falta comprar toda la semana, no he comprado nada, y me falta comprar unas tostadas, porque aquí tengo un desayuno que dice tostadas de ensalada de nopales, esto es lo que me hace falta comprar, también aquí puse medio de aguacate, pero hoy fui al tianguis y el aguacate estaba caro, así es que no lo compré, voy a tratar, voy a ver si puedo tratar de omitirlo, si no, pues sí lo vamos a tener que comprar después, y pues sí, de aquí fueron $1,109, ya saben que mi presupuesto es de $1,400, y yo tengo un ahorro que trato, a veces le meto, a veces no le meto, y ahora sí le vamos a estar poniendo $100, miren aquí tenemos dos ajolotitos de $50, y le vamos a meter aquí a nuestro ahorro, cada palomita es de $100, y pues aquí le vamos a apuntar otra, disculpen que me sale bien mal, pero yo soy zurda, y estoy haciéndola con la derecha, porque con la izquierda estoy agarrando el teléfono, bueno pues sí, ya llevamos aquí nuestro ahorro, y déjenme mostrarles el menú de esta semana, que ya hasta se me perdió, según yo puse la pluma para que no se me perdiera, pero sí se me perdió, miren aquí ya está todo lo que compramos, y estos van a ser los desayunos, estas van a ser las comidas, y estas van a ser las cenas, hice 5 de cada cosa, pero ustedes saben que yo tengo que cocinar los 7 días de la semana, es muy raro que diga yo hoy no cociné y compré algo de comida ya hecha, es muy muy raro, pero pues sí, por ejemplo aquí pienso que los tacos dorados me van a durar para 2 días, puede ser, también los sopes siento que van a durar 2 días, el bistec de verduras también siento, no 2 días, pero sí me va a sobrar, y también de los muslos siento que me va a sobrar, entonces pues sí chicas, este es el menú de esta semana, ya saben que yo tengo un presupuesto de $1,400 pesos, somos una familia de 6, y también tenemos un conejito al cual también le contemplamos sus verduras, porque también le gustan mucho las verduras, miren por ahí anda el conejito, ahí anda miren, ahí le puse un pedacito de lechuga y un poquito de apio y ya lo lió, ya anda comiendo, bueno chicas pues ahorita vamos a ordenar todo esto en el refri, porque mi refri si estaba bien bien vacío, como les comentaba mi refri está bien vacío, ahí nada más tengo frijoles y leche, es casi todo lo que tengo, estas tortillas las compré hace 2 semanas y todavía ahí me sobraron, estas son de harina y estas son de maíz, son bien poquitas las que tengo de maíz, y como les comentaba me quedó un poco de jitomate, que me voy a estar acabando esto, yo creo que sí son 2 kilos, ya cuando se acabe este ahora sí compro más, miren mi canastita de cebollas, esa sí quedó vacía, aunque aquí tengo media cebolla, y de verduras hay hasta telarañas creo, no hay verduras, nada más tengo 2 varitas de apio, y aquí tengo unos chiles verdes, es todo lo que tengo de verduras, miren, mi cajón está bien bien vacío, y pues sí chicas nada más vamos a empezar con esto, bueno nada más esto tenía en el refri, ahorita voy a estar acomodando todo esto que tengo acá, esto lo vamos a estar acomodando, algunas cosas las voy a lavar y otras las voy a meter así, dicen que cuando no lavas las verduras te dura más, vamos a probar, vamos, esta vez no las voy a lavar, las voy a meter así, y ya conforme las vaya usando las voy lavando, ya saben que yo siempre trato de lavarlas, porque yo siento que a mí me ahorra tiempo, entonces este, aparte no se ensucia tanto el refri, pero ahorita sí las voy a meter así, a ver qué tal nos va, acabo de sazonar estos muslos, es la primera comida que voy a hacer, les puse un poquito de sal, bueno no esta sal no, porque estaba poniendo con esta, pero me desesperé, porque lo estaba haciendo uno por uno, y dije no, mejor voy a echarlos todos, y ya después he hecho los condimentos, y los empiezo a mezclar así con las manos, le puse de esta que es sal con ajo, pero no tiene mucha sal, este, y le acomplete con esta, y también le puse pimienta de esta que está aquí, recién molida, y miren así me quedaron condimentados, ahí se ve un poquito de pimienta, la sal con ajo ni se ve, ni la sal tampoco, pero esto lo voy a hacer de comer para mañana, ahorita ya es noche, ya los dejé ahí pues para que se marinen un poquito en el sabor, ahorita les voy a tapar con papel plástico, y ya los voy a meter al refri, también me voy a poner a hacer ahorita la ensalada, y el arroz también, pero esta es la primer comida que vamos a tener para esta semana, bueno pues les voy a mostrar cómo ya quedó mi refrigerador, ya estuve guardando unas cosas, y miren qué diferencia, qué diferencia de refrigeradora, como se los mostré, que estaba todo, todo bien vacío, déjenme, es que le pongo aquí la silla para que me acomode aquí la puerta, miren, aquí ya guardé los muslos, que voy a cocinar mañana, como les dije ya los dejé ahí preparados, ya nada más listos para asar, aquí dejé el pollo de la pierna con muslo para hacer en guajillo, porque cuando se acabe esta comida voy a seguir con esta, aquí tenemos leche, ya hice aquí la ensalada, bueno, dice que ensalada, verdad, solo corté la lechuga, la espinaca y la zanahoria, van a estar acompañando los muslos con esta ensalada, y con el arroz que hice, y pues miren aquí ya está esto, esto es este para podi, es esta bolsa que aquí es como, las acelgas, un poquito de lechugo, un poquito de espinaca, y también está esta bolsa de acá, miren, de aquí ya vamos agarrando y les vamos sirviendo ensaladas, y todas las verduras las metí aquí, pero no están lavadas, voy a tener que estar lavando poco a poco conforme vaya usando, y bueno, en este lado del congelador, ya guardé la carne, esta no la voy a ocupar pronto, y por eso la congelé, y acá ya está mi arroz, pero acaba de estar, está caliente, voy a esperar a que se enfríe para meterlo al refrigerador también. Chicas, las compras que les estuve mostrando, es de un día anterior, o sea, hace domingo, porque va a haber algunos cambios en la organización de mi gasto, ya voy a empezar mi día, no sé, el lunes, voy a empezar mi día en lunes, pero yo voy a hacer mis compras el domingo, estuve pensando, y eso es creo que lo que más me conviene, por el momento, voy a hacer todas mis compras, lo más que pueda el domingo, y ya el primer menú no lo voy a iniciar el domingo, lo voy a iniciar el lunes, como pueden ver, ahorita ya es otro día, ayer hice mis compras, ahorita ya me levanté tempranito a las 6 de la mañana, también ya me puse a hacer un poquito de ejercicio, miren, mi alarma suena a las 6, en lo que me estiro, en lo que me dan fuerzas para levantarme, son 6 y 5, me pongo a hacer ejercicio 20 minutos, nada más, termino como 6 y media, y ahorita, este, hace como 2 o 3 días, que he estado lloviendo diario, aquí en donde yo vivo, entonces no había podido lavar, y ya se me juntó un montón de ropa, el día de hoy es lunes, mis niños ya tienen que llevar el uniforme, y fíjense que me, los uniformes están sucios, entonces, terminando de hacer ejercicio a las 6 y media, ya me puse a lavar, este, un poco de ropa, aunque se pronostica, que para hoy va a llover, pero esperemos, que llueva un poquito, ya más tarde, porque, yo si necesito lavar, ya sí o sí, y pues ahí está mi canasto, bien lleno, ahí tengo ya ropa tendida, miren, ahorita se está centrifugando, este, es la segunda carga, no, la primer carga, de los pantalones de mezclilla, porque esos como están más gruesos, este, tardan más en secarse, pero miren, que nublado se ve aquí, ya después de los pantalones de mezclilla, voy a echar ropa obscura, y después ropa de color clarito, y hasta el último, echo la ropa blanca, yo siempre echo la ropa blanca al último, porque como la dejo remojando ahí, un buen de tiempo, pues ya este, no me retrasa las siguientes cargas, bueno chicas, pues hoy me levanté bien tempranito, porque como yo les había comentado antes, pues ya tengo trabajo, entonces ya me voy a ir a trabajar, yo entro a las 8 de la mañana, entonces, pues ya este, antes de irme a trabajar, pues le doy ahí una manita a la casa, aunque no es mucho, porque yo desde la noche, trato de dejarla limpiecita, lo que hoy hice fue, hacer ejercicio, lavar un poco de ropa, lavar el baño, y nada más, solo eso, no hice más, les digo que desde una noche anterior, trato de dejar ordenado, y pues, no me presiono, la verdad ahorita tanto, porque, entre más se presiona uno, menos aguanta, entonces me voy a tratar de llevarla, un poquito relajado, ahorita ya me bañé, ya me estoy preparando, para irme, a trabajar, quería llevarme un pants, porque hace mucho frío, pero mi pants, nada más tengo uno, y lo llevé el domingo, porque el domingo, también me hizo un buen de frío, entonces, ya no tengo otro pants, así es que me tuve que poner, una falda, esperemos que no haga tanto frío, esperemos, porque ahorita, si ya estamos sacando los suéteres, otra vez, después de que estuvieron, un buen, este, rato guardados, ya ven, con tantas olas de calor, que estuvimos pasando aquí, pero bueno chicas, ahorita ya me voy a preparar, para irme a trabajar, como les digo, entro a las 8, salgo a las 4 de la tarde, y me dan mi hora, para venir a almorzar, y vengo a almorzar, con mis hijos, con mi esposo, ahorita ellos, todavía están dormidos, yo me estoy arreglando aquí, pero mi esposo, está acostado en la cama, porque ya saben, que él llega de madrugada, de trabajar del Uber, entonces ahorita, trato de no hacer, también mucho ruido, también por eso, no hago tantas en la mañana, es el pretexto perfecto, para no hacer, hacer verdad, decir, ay es que no tengo, que hacer ruido, entonces no hago, pero si lo hago, desde la noche, ahí medio, medio le doy una escombrada, ay no, les digo, miren, ahorita me voy a poner, mis tenis, y me doy cuenta, que no tengo calcetines limpios, les digo, que ya sé un buen, que no lavaba, ya están mis calcetines, todos están sucios, no tengo ni uno, ni uno limpio, y pues ni modo, ahora ponerse, así los tenis, ambas que les eché, ahí tantito, talquito, para que absorba, la humedad, porque, de tanto estar caminando, luego si, como que sudan los pies, pero bueno, nada más por hoy, porque les digo, que se me retrasó, un poquito la lavada, por las lluvias, aunque creo que van a seguir, no sé, pero creo que si van a seguir, entonces voy a estar, un poquito más precavida, como acabo de iniciar, otra vez a trabajar, me hace falta, afinar ciertos detalles, miren estos tenis, están súper cómodos, para trabajar, ya me acostumbré, a trabajar con tenis, ya ven que yo, ni siquiera usaba tenis, son los tenis, los estos que me compré, siempre andaba trayendo, yo zapatos, pero si está mejor usar tenis, miren mi suéter, este suéter, está bien padre, porque como es bien, bien delgadito, es de bolitas, como perlitas, tiene ahí cocidas, y está bien delgadito, entonces uno se mueve, como muy fácil, entonces yo que me voy a trabajar, puedo estirarme, moverme, agacharme, y todo así, con este suéter, no está estorboso, y aparte si está calientito, porque, este, amaneció lloviendo, entonces yo me voy a ir a trabajar, pero si amaneció, como chispeando, así como que se sienta la brisita, bueno, pues ya le voy a apagar la luz a mi esposo, ya terminé de arreglarme, como les comento, mi cocina está escombrada, miren aquí la mesa se ve decente, aquí mi estufa, se quedó el arroz que hice anoche, al lado de la estufa, pues no se quedó nada, no hay trastes sucios, y aquí pues ya tendí la ropa, tendí los pantalones, y ahorita se está lavando la ropa oscura, ya saqué a Pody al baño, ya ven que yo temprano lo tengo que sacar al baño, porque su bañito está afuera, entonces este pues si él duerme adentro de la casa, pero ya lo saqué, y por este lado está el cuarto de mis hijos, que todavía están dormidos, les digo que yo ya me voy, pero es temprano, ahí está Santiago, Miguelito, Moshe y Cami, siguen bien bien dormiditos ahí, este bueno chicas, pues yo ya me voy a trabajar, porque ya son las 8 de la mañana, ya vine a desayunar, salí ahorita de mi trabajo, y hoy tocó de desayuno huevo con salchichas, primero freí las salchichas aquí en este sartén, y ahorita aquí ya las estoy haciendo con huevo, y también me voy a servir tantito arroz, miren, este es el arroz que hice el día de ayer, pues también me voy a servir un poquito, este pues como ven ahorita, pues me queda muy cerca el trabajo, y pues si me da tiempo de, de venir a almorzar aquí, nada más que el día si está bien feo, bueno no feo, está bien nublado, y ni se me va a sacar mi ropa, pero es que, este como que hubo muchos días nublados, y no he lavado, pero ahorita ya, ya nos hace falta ropa, entonces ya tenía que lavar sí o sí, miren ya están ahí tendiendo la ropa Camila y Santiago, porque yo la dejé ahí en las cubetas, y ya ahorita ya ellos la están tendiendo, y ya puse otra carga de lavadora, y pues si ya, ya voy a almorzar, me dan media hora, si me da tiempo, ya quedó así mi almuerzo, me serví tantito arroz, huevito con, con este, salchichas, le puse un poquito de salsa, y también ahí corté tantitos pepinos, miren, ya me serví tantitos pepinos, y mi café con leche, porque, que bueno, este ahorita que están los días así lluviosos, y con frío, hasta más se antoja el café, chicas, ahorita yo ya regresé de trabajar, ya incluso ya fui por Moshe a la escuela, que me agaró la lluvia, me agaró la lluvia allá, pero miren, ahorita ya está oscuro, porque ya regresé desde hace rato, pero no sé si vieron en el en vivo, que les comenté, que yo llegando a las cuatro, yo si me acuesto, me echo una pestañita, me relajo, para llevármelo con calma, para aguantar en el trabajo, y aguantar la casa, y los hijos, pues no, entonces, pues miren, ahorita estaba lloviendo, hace rato, que creen que si se secó la ropa, toda la ropa que estuve lavando, si se secó, nada más faltó ahí tantita, ahorita la salí, saqué a atender otra vez, porque estaba como chispeando, bueno, si llovió fuerte, cuando me agaró con Moshe, entonces la metí, y ahorita ya la volví a sacar, que está medio chispeando, pero espero que se seque, ya le falta bien poquito, y pues aquí, tengo remojando la ropa blanca, nada más le doy, como le giro aquí nada más, a que talle, que lave una vez, y la dejo ahí remojando, y luego ya le pongo el ciclo completo, pero si, ahí la vamos a dejar un ratito remojando, y aquí pues está, miren, los trastes ya se juntaron, de que llegan las loncheras de mis hijos, y que hacemos de comer, y cositas trastes que salen ahí, y pues aquí la estufa está sucia, son los detalles que ya arreglo ahorita en la noche, pero hasta después de cenar, yo ahorita así dejo, y ya después de que le haga de cenar, ahora sí nos ponemos a limpiar, miren aquí está la estufa, le acabo de hacer de comer a Moshe, y miren aquí está, esta mesita un poquito sucia, y aquí está Moshe, aquí está su plato que le serví, y pues sí chicas, yo ya comí, comí el pollo con ensalada, y ya metí toda la ropa que está seca, miren aquí está, y ya mis hijos se encargan de doblarla, y de guardarla, ya saben cada quien, su ropa que les toca, yo se las lavo, pero ellos la tienen que doblar, y guardar cada quien, y pues sí chicas, así es la rutina, ahora que ya me voy a trabajar, les digo, la vez pasada, quise tomar, como todo así, de que, yo puedo con todo, soy la mamá perfecta, la ama de casa perfecta, y todo perfecto, entonces, me estresé mucho, me cansé por tratar de hacer, muchas cosas al mismo tiempo, tratar de hacerlo todo bien, tratar, porque ni lo hacía con tanto, con tantos pendientes, que andaba yo cargando, entonces ahora ya me la llevo más relajado, y así, miren ahorita ya me acosté, ya me tapé, porque hace muchísimo frío, ahorita me voy a relajar también, otro ratito, en lo que se llega la hora de la cena, no sé qué hacer de cenar, a ver si hago unas quesadillas, si unas quesadillas, además ahí tengo lechuga cortada, y nada más les ponemos lechuga, si eso voy a hacer de cenar, hoy es lunes, lunes 24, mañana es mi primer descanso, ya ven que la semana anterior, no descansé ningún día, esta semana si me toca descanso, mañana martes, y este, y pues si chicas, ya la siguiente semana, no me toca descanso, hasta dentro de 15 días, bueno chicas, pues muchas gracias, por haberme acompañado, en este vídeo, las quiero mucho chicas, que el eterno las bendiga, vamos a ver, vamos a ver,